Porque ya han pasado casi un mes y las familias de cuatro jóvenes desaparecidos en Bogotá siguen sin noticias de su paradero. Hoy salieron nuevamente a marchar, esto por tercera vez, para buscar respuestas. Mónica Basto nos cuenta qué le dijeron estas familias. Mónica, buenas tardes. Alejandra, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, lo que estas familias le piden tanto a la comunidad como a las autoridades es que no se olviden de sus hijos. Pero a esta marcha se sumó la de otro joven de 22 años, de 21 años que desapareció el 22 de febrero también. Pero en distintas circunstancias, este joven según la familia salió de su vivienda que queda en la localidad de Suba hacia la 170 donde trabaja y en el trayecto desapareció. En este momento están todos reunidos frente a la alcaldía de la localidad de Usaquén pidiéndole a la comunidad que si llegan a saber del paradero de sus familiares le den información a las autoridades. Este es el informe. Las fotos de Juan Esteban Moreno, Mauricio Castillo y Brian Montaña, los tres jóvenes que desaparecieron el pasado 22 de febrero, están estampadas en camisetas y pancartas. Sus familiares con pitos y arengas marcharon por la localidad de Usaquén para pedir a las autoridades y a la comunidad información sobre los muchachos de 16 y 17 años que salieron a repartir mercados y no regresaron. No hay ninguna noticia, nada, no sabemos nada de ellos. Pedimos a la gente, a la ciudad que por favor si saben algo que se comuniquen con la policía. Y no tenemos resultados, entonces es una marcha como de que se concientice la gente, de que nos colabore. Con esta es la tercera marcha que hacemos, a ver si nos colocan cuidado. Entonces pues sí, yo le pedo a la justicia, a toda la humanidad que nos colabore. La última pista que se tuvo fue el hallazgo del que sería el vehículo en el que se movilizaban el día de su desaparición. A esta marcha se sumó la familia de otro joven, Juan Sebastián Jiménez, de 22 años, quien desapareció también el 22 de febrero. Doña Noemí, madre del joven, asegura que salió rumbo a su trabajo ubicado en la calle 170 y no se volvió a saber nada de él. En medio de las lágrimas pide que quien sepa de su paradero le dé alguna información. Que nos ayuden a encontrar a esos muchachos, la familia, las personas, si alguien los tiene que por favor nos los devuelvan. Las autoridades afirman que siguen buscando pistas para hallar a estos cuatro jóvenes. Pues bien, según la medicina legal en el país hay más de 20 mil desaparecidos. Lo que estas familias piden es que no quieren que sus hijos se sumen simplemente a esta lista, hacer un número más de desaparecidos en el país. Desde el norte de Bogotá, Mónica Basto, Noticias Caracol.